Me pregunta Salvador Vallecillo A partir de hoy, ¿cómo afrontas y entrenarás para la San Silvestre de 5 kilómetros? Como todo el mundo sabe, hace una semana corrimos el Maratón de Valencia Y hoy, 7 días después, comenzamos una pretemporada para preparar el 10K de Valencia Que corremos dentro de un mes Pero durante este mes, tenemos por el medio una San Silvestre en Xativa Que tiene aproximadamente unos 5 kilómetros Entonces, el entrenamiento que veníamos llevando los últimos 5 meses De la preparación del Maratón Está en las piernas, está en el corazón, está en la mente, en el espíritu En estos 4 componentes del corredor El entrenamiento está ahí, está ahí Se ha quedado, igual que la Maratón, está ahí Se ha asimilado durante esta semana y está en el cuerpo Pero hoy comenzamos un nuevo plan de entrenamiento diferente Diferente Para trabajar otras cualidades diferentes Que son las que nos van a llevar a intentar hacer el mejor 10K posible Y la mejor media maratón posible a finales de enero, en febrero, en marzo ¿Vale? Tenemos varios proyectos ahí De correr la media maratón de Sevilla El 29 de enero Luego tenemos la media maratón de Xativa Y luego tenemos la media maratón de Lisboa Pero lo primero que tenemos en mente es la San Silvestre de Xativa Si empezamos a entrenar y vemos que estamos completamente recuperados Y podemos ya empezar a meter intensidad en las series Correremos la San Silvestre Para competir, como siempre Si empezamos a entrenar y vemos que estamos doloridos de músculos Y que el cuerpo necesita más tiempo de recuperación Una semana más Pues posiblemente no corramos la San Silvestre de Xativa Porque no estamos preparados para no competir por ganar Porque eso ya, dijéramos, este tipo de carreras tan cortas Ya se ha quedado un poco fuera de mi alcance como corredor Pero me gusta competir y me gusta dar lo mejor de mí, ¿no? Si no estoy en condiciones de ni siquiera poder competir Pues no correré la San Silvestre de Xativa Pero eso lo veremos en las próximas semanas Hoy estamos a 12 Y la San Silvestre suele ser sobre el día 28 o 29 de diciembre, ¿vale? Nos quedarían como un par de semanas de entrenamiento aún Para más o menos llegar bien Pero a lo que vamos La pregunta es ¿Cómo afronto este tipo de entrenamiento? ¿Y cómo cambia la metodología del entrenamiento? ¿Qué veníamos haciendo para preparar un maratón? Dijéramos, por arriba, con muchos kilómetros Con series muy largas Con ritmos controlados ¿Cómo va a cambiar esto? Y a partir de ahora se va a convertir esto en un entrenamiento De más intensidad y de menos cantidad ¿Vale? Vuelvo a repetirlo Más intensidad y menos cantidad ¿Por qué? Porque las competiciones que vamos a hacer Empezando por esta primera de 5 kilómetros Van a ser competiciones cortas Van a ser competiciones que En principio 13 minutos 14 minutos Corriendo Esta San Silvestre tiene 4 kilómetros Y un poco más Luego el 10K 32 minutos corriendo Luego una media maratón Una hora 10 corriendo No es lo mismo que estar 2 horas y media corriendo ¿Vale? No tiene nada que ver Es mucho menos de la mitad Entonces Entonces Los rodajes largos Que teníamos Desaparecen Ese rodaje De más de 30 kilómetros Ese rodaje Ya no siquiera 30 De más de 25 kilómetros Desaparece A partir de ahora Y este próximo mes Nos ponemos un tope De rodaje largo De 25 kilómetros Al final del mes Como mucho 25 kilómetros ¿Vale? Eso es lo que nos ponemos Como rodaje largo Por lo tanto Ya ha bajado El kilometraje De rodaje largo Unos 10 kilómetros Del último que hicimos De 36 Después Las series estas largas De 1000 2000 3000 Que hacíamos 16 Series de 1000 8 de 2000 5 de 3000 Que acumulábamos 15 kilómetros De series Eso desaparece también Desaparece Volvemos a hacer series de 1000 Volvemos a hacer A lo mejor también Series de 2000 Pero menos Menos cantidad Y más intensidad ¿Vale? Más ritmo Por debajo Del ritmo de 10K Todas las series Ahora Van a ser series Por debajo Del ritmo de 10K ¿Vale? Si el ritmo de 10K Objetivo Que tenemos Queremos ir a 3.15 El kilómetro Dentro de un mes Poder estar Para ir a 3.15 Que significa Hacer 32.30 ¿Vale? Ir a 3.15 Todas las series Que hagamos Tanto las de 400 Las de 500 Las de 1000 Y las de 2000 Que es lo que Vamos a centrarnos Las vamos a hacer Siempre por debajo De ese ritmo Siempre por debajo De ese ritmo Si son de 400 Muy por debajo De ese ritmo Si son de 2000 Un poquito Por debajo De ese ritmo ¿Vale? Y dándole también Dándole también Un poquito más De recuperación A ese tipo de series Ya no recuperamos Un minuto Entre las series de 1000 Como estábamos recuperando Cuando hicimos 16 Sino que recuperaremos Dos minutos Que es el doble ¿Vale? Para poder hacer La siguiente serie Bastante más rápido A ver si nos podemos poner A hacer las series 3.10 3.8 Las últimas O sea Caña ¿Vale? Caña Con todo el trabajo Que tenemos De series largas Y de rodajes largos Si estamos recuperados Va a ser fácil Va a ser fácil Hacer ese tipo de series Tanto mentalmente Como físicamente Aunque Nos va a costar Nos va a costar Lo más importante Ese nivel de sufrimiento Extremo Que hace mucho tiempo Que no lo trabajamos Volver a trabajarlo Va a ser dolor Dolor ¿Vale? Va a ser dolor Va a ser picar En la mina Como siempre digo Porque Hace mucho tiempo Que no trabajamos Ese anaeróbico Que produce dolor Que te corta el estómago Que te corta la respiración Que te da ganas De ir al baño ¿Vale? Eso hace tiempo Que no lo trabajamos Entonces va a costar Volverlo a trabajar Pero no hay otro remedio Si queremos Volver a recuperar El ritmo bueno En 10K Hay que volver A ese ritmo Que te corta Que te corta El estómago Que te corta La respiración Que te corta El cuello ¿Vale? Hay que volver a trabajar El anaeróbico Hay que volver a esas series De 1000 Por bajo de ritmo De 10K Y series de 500 Y 400 Por bajo de ritmo De 5K Hay que volver a eso Y hay que machacar Esos ritmos Y hay que Tanto en las piernas Que no está Ese ritmo en las piernas Como en el corazón Y en los pulmones Que no está Ese ritmo Y tanto como El nivel de sufrimiento Que tampoco está preparado Para estar subiendo Porque venimos De un sufrimiento Más a largo plazo Más a poder Aguantar El ritmo Más de sostener Que de empujar ¿Vale? Y esto es importante También porque También cambia La metodología De los entrenamientos De los entrenamientos De gimnasio Como ya dije En algún otro Que otro vídeo Ahora en el próximo Plan de entrenamiento Ya no nos dedicamos En la gimnasia A sostener ¿Vale? Ya no nos dedicamos A aguantar el ritmo Sino que queremos Empujar ese ritmo Y para eso hay que Tirar más peso Hay que tirar más peso Hacer menos repeticiones ¿Vale? Y trabajar un poco más La intensidad ¿Vale? La intensidad Más que la cantidad Esto como concepto Global De la gimnasia ¿Vale? Como concepto global De la gimnasia Y como ejemplo Sirva de que En las sentadillas Por ejemplo El entrenamiento más clásico Y más Dijéramos Que todo el mundo hace Pues ya no vamos a hacer 25 o 30 sentadillas Con poco peso Y 25 repeticiones Que lo que queremos es Tener resistencia No Ahora cambiamos un poco Ya no hacemos 25 Hacemos a lo mejor 15 Pero sí que metemos Más peso ¿Vale? Pero no No despacio No Y Súper despacio Sosteniendo la retina No Sino que Todo lo que nos permita De ir rápido Las articulaciones Vamos a ir dándole alegría Alegría Con peso Pero con alegría ¿Vale? Porque si hacemos muy despacio Si hacemos muy despacio El músculo Se acaba hinchando ¿Vale? Se acaba hinchando Y tampoco queremos esto Queremos darle alegría Al músculo Pero con peso Pero ya no machacarte Y hacer 25 o 30 repeticiones Sino hacer unas 15 Rapidito Y con el peso Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Y que acabe eso Como si fuera una serie Como si fuera una serie ¿Vale? Y luego también En las series en rampa Donde también trabajamos La fuerza En las series en rampa Esas de 300 Esas de 200 Que vamos a hacer Hay que empujar para arriba Hay que empujar ¿Vale? Así como cuando hacíamos La preparación de maratón Era una serie de 300 Un poco sostenida ¿Vale? Que era Pim Y si metíamos caña Pero no a la muerte Ahora hay que meter A la muerte ¿Vale? En estas series de fuerza O sea Hay que llegar Esos últimos 50 metros De la serie de 300 De en rampa Allí en el Monsant Hay que llegar muriéndote Ahí ya Allí ya Allí ya Porque ese Es lo que luego No va a permitir En llano Empujar ¿Vale? Empujar Ese kilómetro Esos ritmos De tener fuerza Pero fuerza convertida En ritmo y velocidad ¿Vale? Que es lo que queremos No queremos ya La resistencia ¿Vale? Porque la resistencia La tenemos La tenemos Y va a ser fácil Conservarla Si seguimos haciendo esto ¿Vale? Porque solo hemos parado Una semana Y estamos ya entrenando A partir de hoy Por lo tanto La resistencia La tenemos Y lo que queremos Es trabajar más La intensidad Y Los ritmos rápidos ¿Vale? Los ritmos rápidos Recuperar los ritmos rápidos Para Ya en el 5K Este O sea el silvestre De Xativa Ya haber cambiado Un poco El chip En 2 semanas Haberle cambiado El chip Al cuerpo Y que el cuerpo Responda A estos estímulos De una carrera Que puede durar 12 minutos ¿Vale? Que tengo yo allí La mejor marca 1250 O 1240 ¿Vale? Entonces Ya para motivarnos Ya para motivarnos Vamos a hacer un vídeo De la San Silvestre De Xativa Que tengo por ahí guardado Y lo subiré Esta noche o mañana De la San Silvestre De Xativa Que gané yo En el año 2013 Tengo un buen vídeo De esa carrera Que me grabaron Así a trocitos Y lo voy a subir Ya para motivarnos Ya de cara A la San Silvestre De Xativa Y que Y que el cuerpo Ya venga Mentalizándose De que tiene que correr Esa carrera Aunque tenga 47 años Y aunque los chavales Que vayan a correr conmigo Tengan 20 años menos que yo O 25 años menos que yo Yo voy a estar ahí Voy a estar ahí Picando piedra Para volver a recuperar Para ser competitivo ¿Vale? Sé que no voy a ganar Porque mi época De ganar San Silvestre Ya pasó La ha ganado 3 veces La San Silvestre de Xativa Pero Vamos a volver A ponernos competitivos Para al menos Estar ahí Estar ahí En la lucha ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer A partir de hoy ya A partir de hoy lunes ya Nos ponemos manos a la obra ¿Qué cambia? Pues que cambian Que los rodajes largos Ya no dejan de ser tan largos Los rodajes Estos medios de fortalecimiento Que hacíamos de 20 Pues pasan a ser 15-18 15-18 Este rodaje en 3 semanas Pero De menos a más Metiéndole más intensidad Metiéndole progresivos De estos de 100 metros Que te hace ir Durante 100 metros A 3 el kilómetro Empezando los primeros 5 kilómetros A 4-20 Luego a 4 A 4 Y terminando los últimos 5 A 3-50 Eso es un rodaje progresivo Eso es un rodaje progresivo Vamos a hacer rodajes De estos progresivos Las series Dos días de series A la semana Unas cortas Y unas semi Semilargas Pues como yo he dicho 8 por 1.000 4 por 2.000 Luego ya cuando estemos En las medias maratones Ya nos iremos a 5 por 2.000 Pero No pasando De los 10 kilómetros En las series 8 como mucho ahora Y luego 10 En las series largas Y entre semana 6 kilómetros Pero de caña A lo mejor 12-500 Ahí a muerte Recuperando 1 minuto 15 segundos O sea Todo es más intenso Todo es más intenso Y todo es más rápido Y los rodajes largos Como mucho 25 kilómetros Rodajes medios Con diferentes variantes De alternativas Y también vamos a meter Una cosa que no estábamos metiendo Vamos a meter Farlex Vamos a meter Farlex Que hace mucho tiempo Que no hago Farlex Y es un entrenamiento Que en vez De unas series Entre semana Te haces un entrenamiento De Farlex O en vez De un entrenamiento De series De 8 por 1.000 Pues ese sábado Nos vamos Y nos hacemos Farlex ¿Vale? Nos hacemos Farlex Farlex que Nos vamos a lo mejor A Navalón Que allí es un buen circuito Con subidas y bajadas Y ahí cada subida 500 metros 1 kilómetro 200 metros 300 metros A muerte para arriba En la subida A muerte para arriba En la subida Hasta reventar Y llegar al máximo De pulsaciones Y ese entrenamiento Es muy 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 efectivo Y muy bueno Si se hace bien ¿Vale? Si se hace bien Puede durar una hora y cuarto O una cosa así Con el calentamiento Y tal Pero por lo menos 45 minutos Estás ahí De alta intensidad Con recuperaciones variables Y es muy ameno ¿Vale? Es un entrenamiento Muy ameno Un entrenamiento de Farlex Vamos a volverlo a hacer Hace mucho tiempo Que no lo hacemos Y hay que hacerlo Para ponerte rápido En carreras de 10K De media maratón En tener un poco Diferente variedad De ritmos En un mismo entrenamiento Esto lo vamos a volver a hacer Con la gimnasia Que cambia un poco Con las series Que cambian un poco Con los rodajes largos Eso es un poco La nueva metodología Que te hace motivarte ¿Vale? Para estos nuevos retos Que tenemos ahí ya San Silvestre 10K Media maratón Y después Ya veremos Ya veremos En febrero Hacia donde vamos Dependiendo de Como ya sabéis El sorteo De este próximo viernes De la MIM O del maratón de Rotterdam Si nos vamos al maratón de Rotterdam En febrero Cuando terminemos La media maratón de Sevilla Dijéramos que ya nos ponemos En modo maratón ¿Vale? Otra vez en modo maratón Prepararemos de manera diferente A la de Valencia Prepararemos de manera diferente Porque siempre hay que hacer Cosas diferentes Pero Habrán otra vez Rodajes largos Habrán otra vez Rodajes de ritmo de maratón Pero Trabajando un poquito más La intensidad Y evidentemente Trabajando un poquito menos La cantidad Porque no se pueden hacer Las dos cosas A no ser que dejáramos de trabajar Entonces sí que podríamos Subir las dos cosas también Pero si estamos trabajando Y entrenando al mismo tiempo Como es normal Pues Una cosa se tiene que resentir un poquito Y si bajamos un poco la cantidad Pues subimos un poco la calidad ¿Vale? Porque Pero eso ya veremos Eso hasta Hasta después de la maratón De la media maratón de Sevilla No sabemos Lo que Cómo irá ¿Vale? Ahora Objetivo principal Recuperar el mejor ritmo posible Para correr el 10K de Valencia Y eso pasa por Ya en la San Silvestre de Xativa Estar ahí Estar ahí A ritmo Lo más rápido posible Eso nos va a dar un poquito Un poquito de ritmo más Para el 10K Y Machaque, machaque, machaque La San Silvestre esta De montaña De barge Nos sirve como Un rodaje largo Como un rodaje largo Por montaña O como un farlec También nos puede servir Dependiendo un poco De cómo estemos Cuando llegue el momento Si competimos O si entrenamos En esa carrera Eso ya también lo veremos Está todo un poco en el aire Dependiendo de cómo respondan Las piernas Esta próxima semana Pero Yo creo Que ha quedado bastante claro La diferencia entre El entrenamiento Que llamamos de maratón Y el entrenamiento Que comenzamos ahora Para preparar 5K 10K Media maratón Por debajo Por debajo Esta vez vamos a preparar Estas distancias Pero por debajo Con intensidad ¿Por qué? Porque venimos de donde venimos Y sabemos que tenemos mucho fondo Por lo tanto Es el momento De trabajar por debajo Trabajar los ritmos rápidos Intentar recuperar El mejor ritmo posible En distancias cortas Y lo vamos a hacer Y aquí lo vais a ver Día a día Entrenamiento Tras entrenamiento Que comienzan hoy Y De vez en cuando Subiremos Alguna carrerita Como la que vamos a subir De la sensibilidad de la iniciativa Del año 2013 Para motivarnos Y para motivaros Nos vemos En el siguiente vídeo